Pobre Huberto Roviralda. Dos veces en el mismo año, sus novias lo echaron y lo dejaron en la calle. El ex de Susana Jiménez, otra vez en problemas. Después del escándalo del verano pasado, Uber volvió a tener problemas de alcoba. Días atrás, al regresar de un viaje a Córdoba y querer entrar en la casa de su nueva novia, Tonio Teromonsegur, fue echado de la lujosa vivienda del barrio de Beca. A ver, ¿a cuáles sonido? La señora Toni nos dio intrusiones de que el señor Roviralda no podía ingresar a la residencia y bueno, por lo tanto nosotros dimos cumplimiento a esa orden de la señora Toni. Uberto tuvo que pasar la noche muy cerca de la casa de Susana, en el barrio Parque, en la casa de su amigo Gastón Pérez. Uberto, ¿qué fue lo que pasó? ¿Pasaste toda la noche en la casa de tu amigo? ¿Cuál fue el conflicto? A pesar de haber sido echado de la casa, Uberto volvió a insistir, pero no tuvo suerte. Por lo que firmó papeles para poder retirar su camioneta 4x4 de la propiedad. Permiso, perdón, muchachos. ¿Cómo te sentís, Uberto, en este momento? Uberto, ¿te separaste? La relación de la pareja parecía ser de las mejores, pero, como en las novelas, parece haber llegado el despecho. Ante todo soy madre, y mi hija es lo más importante en mi vida. Si mi pareja no la considera o es indiferente hacia ella, es imposible convivir en armonía. Aunque los problemas y las especulaciones solo responderían a motivos del corazón, se supone que una mala jugada económica habría sido el detonante de la escandalosa pelea. Ninguna historia es igual a la otra. Cada persona es única y diferente. Esa es la realidad. O sea que no hay compasiones. ¿Qué es la realidad? Sí. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Gracias.